La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del municipio de Atlixco, en coordinación con la Federación, presentará los programas de eficiencia energética del FIDEICOMISO para el ahorro de energía eléctrica. Respecto al programa ECOCRÉDITO Empresarial, con el objetivo de vincular a los micros, pequeños y medianas empresas de la entidad con fuentes de financiamiento. Del 24 de febrero al 8 de abril, en el patio del Palacio Municipal, los interesados podrán conocer los diferentes programas que oferta el Gobierno de México para impulsar la reactivación económica a través de la MIP y MES. El perfil de aspirante al crédito debe tener las siguientes cualidades. Identificación oficial del acreditado o del representante legal de la MIP y MEP. Identificación del obligado solidario, recibo una energía a nombre del MIP y MEP, constancia de la situación fiscal, título de propiedad o escritura. Según el Directorio Estadístico de Unidades Económicas del INEGI 2021, en Atlixco existen 7.996 microempresas que emplean de 0 a 5 personas, 420 con 6 a 10 empleados y en pequeñas empresas se destacan 209 con 11 a 30 empleados y 22 hasta con 50 trabajadores. 17 medianas empresas cuentan de 51 a 100 ciudadanos y solamente existen 6 con más de 100.